Tiempo Tiempo, queda Se lo expliqué, sé Creyó Mi padrastro Creyó Siempre, siempre ¿Qué creí? Hermanos No creyó, creyó Creí que llegaba a tiempo, pero tuve que pasar la noche en Potosí Le dije a Ana Le dije Dije Tío, pero Le expliqué que Expliqué Expliqué Explé Se cayeron 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 Mar Nos caímos Caímos No caímos Caímos En Campo No caímos Ayudó Ellas se caímos Se caímos porque es leyendo, mientras caminaba, árbol, creímos, creímos, era español, no, me, caí, en, la, piscina, se, la, puente, caí, el, puente, la, piscina, se, 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 la, piscina, se